El gobernador del Departamento de la Paz, Magister Santos Quispe Quispe, realza y promueve la donación de sangre y donar esperanza. El Servicio Departamental de Salud y el Hemocentro Banco de Sangre de Referencia Departamental lanzan la campaña Mes del Donante de Sangre Altruista, bajo el lema Unamos Nuestras Manos para Dar Vida. Unos minutos de tu vida significa años de vida para otros. Donar sangre es un acto de generosidad, solidaridad y empatía.